Este programa es irreal y grosero, las voces célebre son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Dragoras lanzando coles, asesinas y nada, estoy esperando aquí a que se termine el dictamo y perfecto, recogemos, de hecho soy el único en el aula, oh mira, y se pone otro, vale, soy el único en el aula, de hecho estoy aquí solo con la profesora, uy profesora, vamos a hablar con la profesora. Profesora, no se pone nerviosa si le llego por aquí atrás así de sorpresita, profesora, no me sale para hablar con usted, espera, profesora, eh, que acabo de pasar, acabo de utilizar un hechizo que le atravesó, profesora, profesora, usted me dijo que podía venir a hablar con usted cuando quiera y no puedo hablar con usted, pues nada, mira que tenemos aquí, recoger, Estimada profesora Garlick, es usted muy amable, incluso ha recordado que me encantan las fresas, son lo más dulce que hay, no me extraña que a los Muggles les gusten tanto. Todos los productos que cultiva son de gran calidad, desde la raíz amarga hasta las vallas, espero que mi querida sobrina pueda aprender esa habilidad bajo su tutela, Leonora la adora. Eso es un verso, Leonora la adora, eh, y estoy convencida de que los demás alumnos también, con gran afecto, Eleanor Everleigh, 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 no sé cómo son, Eleanor, Eleanor, Eleanor. Eh, vale, al parecer es la tía de Leonora, la chica que conocimos en el episodio anterior, que tiene un problema con los cuadros estos que aparecen vacíos, y la profesora al parecer le mandó fresas, esto me está pareciendo un poco rarito. Profesora, si a usted le gusta, bueno, nada, no voy a tocar ese tema, vale, vámonos de aquí, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Bueno, se está haciendo otra vez el dictamo, vámonos para acá, misiones principales, y tenemos varias, tenemos, bueno, tenemos misiones secundarias, y tenemos una tarea de la profesora Hecat, que debería, mira, vamos a hacerla en este episodio, y tenemos que ir a, al aula de pociones, ojo, ya vamos a preparar pocioncitas, pero antes, vamos a comenzar con la tarea de la profesora Hecat, ¿qué les parece? Y luego vamos, ojo, también tengo que aclarar, porque recordarán que el episodio anterior lo terminé con una ropa muy elegante, y ahorita vuelvo a hacer un parguela, pero es porque, no sé qué peces diablos pasó, pero como que, no sé, no se me guardó todo lo que había hecho. O sea, todo el episodio anterior, no se guardó, no se guardó, no sé por qué, no había ni auto guardado, no había ni guardado que hice manual, que siempre obviamente hago guardado manual, no se me olvida, eso es algo que hago en todas las series, siempre y cuando el juego me lo permita, pero tampoco había puntos de guardado automático, que esta serie, este juego lo tiene, no había nada. Entonces tuve que hacer la serie, o sea, todo el episodio anterior, fuera de cámara, otra vez, no sé qué le pasa a este juego. Vale, entonces nada, perdí mi ropita súper elegante, con mi sombrero fedora y toda la cosa, pero bueno. ¡Protego! Sí, protéguete. Eh, ajá, vamos para allá, hacer la tarea de la profesora Hecat, que se supone que vendría siendo. Eh, rueda para esquivar, ataques enemigos, lanzas, ajá, pero estos son en enfrentamientos... ¿O será en el... a ver, o será en los duelos estos de varitas cruzadas? Mira, vamos aquí. Vamos a varitas cruzadas a ver si es que tengo que cumplir con esas tareas, dueleando en... ¡Que sí, Leonora! ¡Déjame paz! Ya te ayudaré en algún momento para no tenga tiempo. Vale, aquí estamos. Vamos a ver si es aquí donde tengo que utilizar... ¡Abran paso a las altas esferas! ¡Cállese niño! Eh, hola, Lucan, me gustaría practicar con el maniquí... No, eh, esto. Hola, Lucan, ¿está la ronda final de varitas cruzadas preparada? Hoy es el gran encuentro. Todo se reduce al momento en que averiguamos si tu entrenamiento y dedicación son suficientes para ganarlo todo. ¿Quieres alcanzar la gloria? Por supuesto. Ya te digo que sí. Genial. ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Por supuesto. Mi compañero Sebastián. O con Nat. Eh... Mira, vamos con Nati. No he peleado nunca con Nati. O sea, junto a Nati, pues. No con Nati. No habrás visto victoria igual. Ah, vaya, vaya. ¿Quién tenemos aquí? ¿Un contra cuatro? ¿Pero qué está pasando? A ver qué sorpresita nos sale ahora. Eh... Atraviesa los escudos rojos. Ojo, con hechizo para... Ah, vale. Con incendio. Ok. Ay, creo que no me he preparado mis hechizos en el... Bueno, nada. Eh... Espérate. 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 A ver, espérate. Calma, calma. Calma, pueblo. Calma. Primero vamos a ver... Cuáles eran. Rueda para esquivar. Los ataques de enemigos. Tengo que hacer 10 giros, ¿vale? Y lanzar incendio contra enemigos 5 veces. Sencillito. Incendio y esquivar. Incendio y esquivar. Incendio y esquivar. Si quiere... Ah... Pues al parecer no lo... Bueno, vamos a ver si me lo cuentan sin tener que seleccionarlo. ¡Uhú! ¡Equivado! ¡Equivado! ¡Ah! Vamos a ver si me lo está contando. Ojo. Porque si no, no voy a perder esta batalla por hacer... ¡Sí! ¡Sí! Me lo está contando. ¡Perfecto! Ahora sí. Protego. Demayus. Nada. Me está dando la del pulpo. Me estoy muriendo. Me muero. ¡Portego! ¡Descendo! ¡Arresto Momentum! ¡Desmane! ¡Eh! ¡Cúrate! 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 ¿Cómo has perdido? Te han hecho desayuno de crap en esta ronda. No, 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 no. ¿Quieres probar otra vez? Eh... Sí, por favor. Sí. Todo listo. Muy bien. Pues buena suerte. Es que estaba un poco desconcentrado. Tenía que hacer la misión... Sí, 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 sí. Todo lo que tú quieras. Tenía que hacer la misión de la profesorita. ¡Equivado! ¡Esquivado! 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 ¡Incendio! ¡Uf! No lo estoy... Ah, vale, exacto. ¡Esquivado! ¡Asqueroso! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Esquivado! ¡Tómala! ¡Esquivado! ¡Tómala! ¡Esquivado! ¡Esquivado otra vez! ¡Esquivado! ¡Es... ¡Uf! Espérate. ¡Esquivado! ¡Esquivado otra vez! ¡Uf! Ahí me dio porque... ...chocamos ataques. ¡Esquivado! ¡Bobo! ¡Tengo ojos en la nuca! ¡Esquivado! ¡Toma! ¡Quemada! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me están dando! ¡Boba, boba! ¡Ay, que me quemo! ¡Bada! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Esquivado! ¡Ay, que me dio! ¡Me curo otra vez! ¡Estoy gastando todo! ¡Pero Nati, puedes eliminar a alguien! ¡Pero Nati, puedes eliminar a alguien! ¡Ah, pero vamos a ver! ¡Venga, hermano! ¡Pero vamos a ver! ¡Acción! ¡Hay una que se quedó paralizada! ¡Dentro el pánico! ¡Vale! ¡Ahora con la que se quedó bugueada! ¡Dentro el pánico! ¡Es el hijo! ¡Ahora es mía! ¡Ey! ¿Por qué? ¡Es que no me la selecciona! ¡No voy a perder esta batalla! ¡Por culpa del bugueo! ¡Es que no me... ¡No te lo creo, hermano! ¡Que se bombeó la partida! ¡Por la boba esta! ¡A ver, espérate! ¡Eso era lo que quería hacer! ¡Romperle! ¡Oh, qué guapo! ¡Vale, vale! ¡Ahora sí funciona! ¡Listo! ¡Ay, pero no utilicé el incendio! ¡Lo utilicé como dos veces ella! ¡Qué victoria! ¡Has ganado el torneo! Después de haberlo perdido la primera vez Pero era porque estaba nervioso Es un honor Me conformo con haberlo hecho Te hubiera dicho que tuve suerte Y nosotros agradecemos participantes Así de hábiles y elegantes Y ahora El merecido premio por la victoria Y con todos los honores Te presento esta sencilla Pero elegante muestra de habilidad Consumada en el... ¡Dame el premio! ¡Cállate la boca! ¡Gracias! ¡Has sido un honor! ¡Te lo has ganado! ¡Has demostrado cómo se libra un duelo! ¡Ahora que el torneo ha llegado a su fin! ¡Supongo que debería volver a las tareas de la escuela! ¿Cómo estarán mis plantas de herbología? ¡Hace mucho que no las cuido! Creo que hubo un accidente Con unas coles mordedoras Pero tú no te preocupes A ver ¡Eres invencible! ¡Gracias! Eso me dice ¡Hola Sebastián! ¿Y tú chiquilla? Supongo que ha ganado el mejor duelista Así se habla Muy bien Estos son mejores que... Perdedores que... ¡Mira y tú! ¡Qué pena que acabase! Solo estaba calentando Si quieres calentamos después Soy un perverte No me veía venir Que iba a perder contra alguien nuevo Este sí es un mal perdedor ¡Pues! ¡Toma! ¡Enfréntate a mí! Sin... ¡Ay! Perdón ¡Vale! Vamos a ver si cumplimos con la tarea de la profesora Hecat A la vez que ganar el torneo Creo que no ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Lo cumplimos! Inconscientemente lo hicimos Vamos entonces a la clase de la profesora Hecat Para ver... ¿Qué nos da? O sea, ¿qué nos enseña? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va a enseñar el Expelliarmus! ¡Ah! Excelente Quiero ese Expelliarmus Vamos para allá ¿Por qué no me teletransporto? También soy bobo Es que me gusta correr Voy a correr Corro, corro, corro Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia Por los sitios altos de la escuela ¡Eh! ¿Qué es esto de aquí? Ah, por los sitios altos Pero es que todavía no tengo... ¡Eh! ¿Qué es eso? Eh... ¡Acción! Ese es uno de los Gobstones de Zenobia ¡Oh! ¡Vale! Un Gobstone Vale, 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 vale Vale, vale Ok, 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 ok ¡Eh! ¿Qué es eso? Una... Una lechuza Un gatito Hola gatito Vale Vamos a donde la profesora ¿Y esta chica? No No más misiones secundarias Por favor, por el momento no Por el momento, espérate, cálmate Huye, huye De las misiones secundarias por el momento Ya tengo los gobstones, tengo lo de Los cuadros, tengo lo de Dios ¿Y esta cinemática? Eh, profesora, ¿qué acabo de ver? ¿Qué fue esa cinemática? ¿Puedo explicar? Espero que haya podido encargarse de todo lo que le pedí que hiciera Por supuesto, profesora, soy un estudiante aplicado He completado las últimas tareas que me asignó Bien hecho Entonces ya puede aprender Espelearmus Preste mucha atención El encantamiento de desarme puede ser cuanto necesite para derrotar a los magos y brujas tenebrosos más poderosos que encuentre Perfecto Lanzar hechizos requiere concentración y una varita firme La tengo muy firme Vamos para allá Buen trabajo El maniquí es todo suyo Si quiere practicar Vale Venimos aquí Lo colocamos Aquí, venga No, aquí Ahí lo puse en dos sitios Me cachi No, pero vamos a ver Deja de saboteo Ahí Tú, maniquí Angar Expelearmus contigo Expelearmus Parece que ha asimilado bien la técnica Pero siga practicando Expelearmus podría salvarle la vida algún día Expelearmus, te digo Ay, no, no ha cargado Ahí No tiene varita Expelearmus Expe... Expe... Expele... Expele... Expelearmus Acción Intendido Combo perfecto ¿Y tu varita dónde quedó? Eso me parece un poco falso Debería mostrar la varita Vale, profesora, hablemos Pues la verdad no sé qué ocurre No sé para qué estoy hablando con ella Estudio... Ah, vale Me preguntaba si estudió en Hogwarts Sí Soy también una miembro orgullosa de la casa Ravenclaw ¿Por qué? Siento curiosidad por cómo Hogwarts ha cambiado con los años Entiendo Bueno, como ya supondrá El castillo está lleno de sorpresas Me atrevería a decir que en este lugar no solo cambian las escaleras En cuanto a los alumnos Bueno, parece que cada año son más hábiles Aunque se siguen haciendo las mismas travesuras que en mis tiempos Cuando era delegada Solía hacer la vista gorda ante toda clase de diabluras Aunque es verdad que una vez amonesté a un tal Phineas Nigelus Black Por disfrutar de una pluma de azúcar durante la clase No imaginé que el profesor Black y usted Estudiaran aquí a la vez Las apariencias engañan Verá, fui herida por el propio tiempo ¿Cómo? Qué fascinante ¿El propio tiempo? Nunca hubiera imaginado algo así Ah, bueno Esos peligros eran gajes de mi anterior oficio No sé si se habrá enterado Pero trabajé de inefable en el ministerio durante años Creo que lo mencionó cuando apareció por primera vez Como seguro que ya supone No puedo hablar de lo que hicimos Huelga decir que el trabajo no estaba libre de peligros Bien Espero haber saciado su curiosidad por ahora No Así es Me deja más curiosos Gracias por hablar conmigo Más curiosos Más curiosidad Siempre trabajo con la varita Todos los días Dentro y fuera del castillo Sí, dentro y fuera Juego con la varita Eh, profesora Uh, uh Eh, profesora Escucho un momento Que no he terminado de hablar con usted Mira Un castillo Vale Tengo una duda ¿Cómo que el tiempo la iría? Bueno, nada Ok Pues nada Vamos ahora sí A la clase de pociones Venimos para acá Se le quedan mal a mis hijos Y vamos para allá Vale Al parecer aquí estamos Vale Comenzamos la clase La misión Pociones Es una de las asignaturas Más complejas Y peligrosas Que se enseñan Profesor Sharp Como alumnos de quinto Se les exigirá Que alcancen Nuevas cotas De disciplina E intelecto Comenzarán el trimestre Elaborando una poción Herbovitalizante Señor Takar Nos explica Por qué puede resultar Útil Esta poción Sí, profesor Sharp La poción Herbovitalizante Sirve para esterilizar E incluso curar Diversas heridas Puede sanar Algunas heridas Pero no todas Puntos para Ravenclaw Muchas gracias Antes de que termine Esta clase Cada uno de ustedes Habrá preparado Su propia poción Herbovitalizante Uno nunca sabe Cuanto la puede necesitar Comience Profesor ¿Qué le pasa En el pie Y por qué No utiliza La poción Herbovitalizante Para curarse El pie Usen movimientos Fuertes Y uniformes Al morir Ingredientes Oh mira Hay que ser meticuloso Al añadir polvo A sus pociones Un estornudo Podría ser fatal Vale Me hubiera sido guapo Que tuviese un minijuego De evitar Que estornudemos Creo que la mayoría Recuerda Como remover No es una poción Fácil Bien hecho Y por qué me lo dice Como molesto De sus recientes Logros en Hospi Haría bien En practicar La poción Defensiva Edurus La profesora Weasley Le dijo Que obtuviese La receta De J. Pippin ¿Verdad? Si señor Bien De momento Puede encontrar Los ingredientes Que necesita En mi despacho Pero en el futuro Tendrá que traer Sus propios ingredientes Puede conseguir Algunas de las plantas Que cultiva En clase de herbología Y los más raros Pueden comprarse Sin embargo Otros podrían ser Más difíciles De conseguir Tendrá que demostrar Tenacidad Vuelvo Cuando acabe De elaborar La poción Y veremos Si la primera vez Ha sido habilidad O suerte Profesor Usted vendría siendo Como una especie De Sirius De No es Sirius De Severus Snape Ese Es que como Comienza con ese Lo doy Severus Snape Pero de esta época O sea Siempre tiene que haber Un profesor amargado ¿Verdad? ¿Y de las piernas No le parece? Vale Siempre tiene que haber Un profesor amargado No puede haber Profesores cool Que todos Que sonríen Y se lleven bien Como yo me llevo bien Con las profesoras De hérvolo Vale Recoge huevos De Ash 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 Y consigues pelaje De chucho Tenebroso Huevos De Ash 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 ¿Qué te da permiso Para entrar en su despacho? ¿Lo has oído correcto? Eso dijo Quiere que coja más ingredientes Para elaborar otra poción Fantástico No puedes desaprovechar Una oportunidad Tan extraordinaria Ya quieres Te meterme en la poción Por cierto Soy Gareth Gareth Weasley Un auténtico genio De las pociones Si me permites Es un placer Espera ¿Es pariente De la profesora Weasley? Es mi tía Para mi desgracia Siempre me vigila de cerca Pero no puede estar En todas partes Mira Cualquiera con el cerebro De un troll Puede elaborar Una poción Edurus Yo estoy trabajando En algo Que va a ser Espectacular Solo me falta Una cosita Un último ingrediente Que le dará El toque final Y supongo Que ahí entro yo Eres tan inteligente Como esperaba Uy Solo necesito Una pluma De fuper Como tienes permiso Para entrar En el despacho Del profesor Sharp Quizá puedas Traerme una Puedo conseguirte Esa pluma No sé si Sea buena idea Mira A veces me paso De empollón Así que vamos a Ser malos Te conseguiré La pluma de fuper Si me aseguras Que Sharp No la echará de menos Te aseguro que no Las plumas de fuper No son tan valiosas Ya verás Lo que estoy elaborando Ven corriendo A buscarme Cuando tengas la pluma Vale Pecosito Nos vemos Pelaje de chucho Vale Oh Huevos de Swinder Y Oh mira Pobrecito Aquí está Mi traje Me lo pongo Es que claro Las cosas no aparecen Donde La encuentras La primera vez Como que Dependiendo de la partida Aparece en Diferentes sitios Ah no No es en mi traje No es mi traje Vale De flooper De whooper De cosas Ah mira que da Que bonito Es como un búho Asustado Nota Me encanta Eso es chismosísimo Soy un cotilla Circular Fecha 31 de diciembre De 1875 De Oficina De Aurores Asunto Borgin Borgin Y Burkes La actividad Fuera del horario Comercial Habitual De Borgin Y Burkes Ha aumentado Mucho En especial A altas horas De la madrugada Se han producido Entregas sospechosas En la entrada Trasera de la tienda Debido a la reputación De la tienda Vamos a añadir A más Aurores Al grupo De la vigila Que la vigila Usted Forma parte De esa Ah mira Para profesor Vale Forma parte De esa nueva Incorporación Pronto le Proporcionaremos Más instrucción Interesante El profesor Con su herida De guerra Va a participar Como vigilante Toma la pluma De Fuper Que querías Maravilloso Gracias Ah mira Está Nati Vuelve a tu poción Nedurus Y ya te aviso Cuando esto Termine de prepararse Ok Venimos para acá La pericia Y las pociones Son dos cosas Que no pueden Apresurarse Tengan paciencia Y fíjense bien Vale Ah solamente Selecciono Ah Edurus 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 Esta Selecciono aquí La poción Y se prepara Solita En 25 segundos Me pudieron Haber puesto Un minijuego No Por si acá Me voy a interesar Pasar los segundos No No sé Algo como Apretar botones O evitar Que estornude Es que estoy con eso Porque El profesor Lo dijo Que un estornudo Podría cambiar Toda la poción Y arruinarlo Todo Recoger Vale No Listo No Preparo una poción Ya está Vale Ya la tengo Ay Espera Eso no debería Oh ¿Qué no? Ah Es cremento de dragón ¿Qué ha pasado? Bien hecho Gare ¿Y ahora qué, señor Weasley? Perdón, profesor Gryffindor va a perder puntos de nuevo El señor Weasley no ha hecho esto solo Su cómplice también responderá ante mí Pues yo no sé quién lo hizo Yo me vuelvo loco Si me entrega, lo mato No debe haber hecho eso Profesor, aquí está tu poción Edurus He elaborado una poción de Edurus como pidió, profesor Me sorprende que haya tenido tiempo El señor Weasley y usted parecían ocupados sembrando el caos ¿Cómo? ¿Cómo se atreve a culparme a mí? No sé a qué se refiere ¿Me hago el loco? Me voy a hacer el loco Me voy a hacer el loco Aunque no sé Me voy a hacer el loco No sé qué está hablando, profesor No sé a qué se refiere Creo que no sé a qué se refiere, profesor Nunca se ganará a mi favor Si no asume la responsabilidad por sus actos Tenga en cuenta mi advertencia En cuanto al trabajo que ha hecho hoy en su propio caldero Diría que es aceptable Confieso mi escepticismo inicial Dada la naturaleza avanzada de esta clase Y su falta de experiencia Me alegro de haber cumplido sus expectativas No es lo habitual Pero no se olvide de que aún tiene mucho que aprender sobre las pociones Además de tener nociones sobre la combinación de los diversos ingredientes Debería comprender los ingredientes en sí Preste mucha atención en herbología Las plantas que cultive muchas veces serán esenciales para las pociones que elabore aquí Le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar pociones No se puede dejar un caldero hirviendo en cualquier sitio Eso es todo Se me va a hacer complicado prestar atención en herbología, profesor ¿Usted ha visto a la profesora? Creo que todos hemos tenido emociones suficientes por un día Se acabó la clase Profesor, usted ha visto a la profesora de herbología Présteme atención ¿Usted ha visto a la profesora de herbología? Es imposible concentrarse en esa clase Nada, me voy Ajá A ver, sinceramente Saludos Parece, joven Ravenclaw, que te gustan las grandes empresas Ajá El profesor Figg dice que le encontraste un libro perdido hace tiempo Ajá Me gustaría charlar sobre el tema Vale Ok La verdad, yo hubiera aceptado O sea, si ya el profesor me está culpando a mí Y está claro, pues, ¿a qué voy yo a mentir? Mira, sí, profesor, lo hice yo Además, las mentiras Como consejo, chicos Las mentiras no nunca llevan a nada bueno Hombre, no estoy diciendo que nunca he mentido Claro, he mentido Pero cuando ya no puedes mentir Y llevas la mentira más allá Pues no puede salir nada bueno de eso Entonces yo hubiese En la vida real hubiese aceptado Mira, pues sí, profesor Discúlpeme No volverá a pasar Pero me había prometido que iba a ser algo asombroso En verdad sí fue asombroso Era un fuego artificial Pero bueno Tampoco pasó nada Solamente fueron un fuego artificial Pero eso Nada Pero quería ver qué pasaba Si me hacía el loco No, profesor ¿De qué habla? Oh, mira, otro guantecito Vale, ok Ahora ¿Qué tenemos por aquí? Reliquias familiares de Oliva Ah, bueno Vamos directo a hablar con Olivander Para ver qué le parece el libro O sea, qué nos puede decir de ese libro Y yo creo que poco más Podríamos hacer por este episodio Para no alargarlo tanto Bueno, venga, va Mete el transporte A mí no me va a detener una cerradura Ok Vamos para Olivander Hola, buenas Le iba a decir profesor Pero es verdad que usted no es profesor Me alegro de verle Mi amigo El profesor Finn Habla muy bien de usted Y de su ingenio No me dio detalles Pero mencionó Que había rastreado Un libro difícil de conseguir Me preguntaba Si podría llevar a cabo Una investigación en mi nombre Eh, suena interesante La verdad No lo voy a mentir ¿Y qué obtengo yo? ¿Qué es para mí? No, mentira Suena interesante ¿Cómo no, señor Olivander? Parece mi especialidad Maravilloso Hará cosa de un siglo Una varita de manzano Con núcleo de ala de hada Desapareció de esta tienda Mi tía abuela sospechaba De un alumno llamado Richard Jackdown El muchacho trabajó aquí De ayudante Y de repente Desapareció Richard Jackdown Actitudes de labrosuelo Tengo entendido Que frecuentaba La lechucería De Hogwarts Por supuesto Hemos mirado ahí Pero no había varita Vimos con unas estatuas Similares a unas grajillas Tengo la seguridad De que son pistas Pero no sé A dónde llevan La última vez Lo oyeron Presumiendo alegremente Sobre unas páginas Con un mapa Que había robado a Pips Como supondrá El poltergeist No fue de ayuda Vaya El famoso Poltergeist Pol 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 Eso mismo Veré Que encuentro Poltergeist Eso Has traído esperanza Al corazón De este viejo Fabricante de varitas El profesor Figg Tenía razón Eres notable Soy muy amable Eso sí es verdad Tengo que reconocer No sé Pero cuando dicen Varita de manzano No sé Me imagino Que es una varita Que huele muy bien Huele a manzanita Vale Pues chicos Yo creo que Para no hacerlo Tan largo el episodio Yo creo que está bien Aunque espérate Vamos a ver Si está aquí mismo La lechucería Está tomada por saco Hermano Esto es increíble Está tomada por saco No tengo Vamos a ver Espérate ¿Cuál sería El fuego ¿Cómo se llama esto? El fuego este El fuego fatuo Más cercano Pues ninguno Vale Aquí Este Aula de animales Este 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 es el más cercano Yo creo que podemos hacerlo Para no Vamos a estirar un poquito El episodio Nunca sale bien eso Perdón Vale Vamos a echar un recorrido Rápidamente Oh mira Ah Amigo Claro Cuando fuimos a hablar Con Nati Vinimos por aquí Que se me mojaron Los calcetines Cuando me caí Del puente Opalo Yo no había agarrado El yalo Opalo Porque me sale Como si no lo hubiera agarrado Oh mira Un poquito Eso se vende muy bien Entre los alumnos Vale Venimos por aquí Venimos por acá Y ahora sí Aquí Pensaron que iba a ser De una vez La misión ¿Verdad? Aquí Vamos a despedir El episodio de hoy Así que nada Ya saben Pásense por la descripción También en el socialista Música Deles amor Y si les gusta Me denme like Y nos vemos En un próximo episodio De Hogwarts Legacy Lo más probable es que sea un directo Porque ya voy a poder hacer directo Porque va a tener tiempo libre Así que Se vienen muchos directitos al canal Lo que no sé si hacerlo Los de Hogwarts Legacy Por YouTube O por Twitch No sé No pensaré Igual estén atentos Muchas gracias de verdad Por todo el apoyo de esta serie Y se les quiere Chaito Saco la brisa Y me preparo Adiós